Hola chicos, otra vez desde la cuarentena, desde el encierro de la cuarentena que estamos disfrutándolo y bueno, hoy viene la joya de la comida mexicana, las tortillas ¿Por qué vamos a hacer este video? Muchos amigos turcos nos preguntan siempre ¿Cuá te diré? ¿Cuándo vamos a comer algo mexicano? Haznos tacos, tacos, tacos Pues sí, pero no saben que sin tortilla no hay tacos Y también muchos mexicanos y muchos latinos que extrañan ese sabor de la tortilla, ese sabor delicioso de Latinoamérica Bueno, paren de sufrir, vamos a hacerlo muy rápido Lo más importante para hacer esto, maíz En Turquía se consigue en todos los lugares maíz seco Si no lo consiguen, maíz de palomitas Lo único que necesitamos hacer y que fue la herencia que nos dejaron en la gastronomía los aztecas y muchas generaciones antes de nosotros El mixta mal 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 Normalmente tenemos un molino en casa, que nos compramos un molinito, pero bueno, esto es para que todo lo puedan hacer en la cuarentena. Por lo tanto, no tenemos agua, pero aquí como vamos a ocupar el extractor o el blender, tenemos que integrar un poco de agua para que no se queme la máquina y una cosa muy importante, paciencia, saber, 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 saber. Saber, evet, bizim Türkçe'de yabancıların ilk öğrenmesi gerekiyor bilinen. Çok seviyorum artık. Çok seviyorum sabır. Şimdi aslında blenderla yapıldığı zaman şöyle bir dezavantajı oluyor. Blender'ın onu çok iyi öğütmesi için bir miktar içinde su olması gerekiyor. Ama bu sefer de hamurumuz çok sulu oluyor. Ama el değirmeni de yapsaydık, dökümde değirmen var bizim evimizde. Onunla içine su karıştırmak zorunda değiliz bu mısırları öğütmek için. Ve hamurumuz çok sulu olmuyor o zaman. Daha güzel oluyor. Olması gerektiği gibi oluyor. Bu şekilde. Para el agua, para el agua que le vamos a agregar a la molienda, podemos poner un poquito de naayote. Que es el agüe de encima. Combinado con agua normal. y eso nada más para que la máquina no se nos vaya a quemar porque ya saben que es verdad las maquinitas portátiles pues son más delicadas y esto necesitamos estarle dando y dando moliendo y moliendo mientras más fina queda nuestra masa es mejor ok después de haberlo pasado por aquí a mí desde antes desde estambul bueno lo pasamos de este moledor de esta pieza y ahí me gusta utilizar un poco después esta de acá la varilla larga para acabar de darle aquí sí por favor después de haberlo molido bueno por todo el agua que usamos no está en la condición mejor que necesitamos pero bueno siempre va a haber un truco vamos a ocupar un poco de harina harina regular de la que ustedes quieran que a uno le gusta con amarando pero yo le pongo harina normal de truco aquí yinede birazcık daha nemli olduğu için sulu olduğu için çok az da un koyuyoruz ama istambul de yaptığımızda koymuyorduk değil mi koate çünkü makinede el deyleme su gerek yok bu da su koymak lazım çünkü makina evet yapmıyor ama herkes el deyirmeni el deyirmeni yok herkese bu yüzden bu daha kolay evet her zaman bir tane yolda pulayayız şimdi en güzel zaman con las manos evet şimdi buluyoruz 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 amasar amasamos 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 con las manos podemos bailar un poco que no decaiga el ánimo mucha fe bueno ya que lo amasamos y nos quedó una consistencia donde la podemos agarrar que se nos pegue mucho cortamos dos plastiquitos en ruedita me gusta mas y como no tenemos maquina para hacer tortillas nadaran ocupamos nuestras dos tablitas ponemos una bolita muy bonita muy bonita aquí en nuestra esta ah un poquito de aceite siempre nos ayuda un poquito de aceite le marramos aquí y y Sí, sí, sí. para que se quede se puse 1,2,3 ahora se puse este es un peso un peso y mira qué tímido ahora se puse Eras aquí el huevo. Y yo, todos los huevos. Además, nuestro huevo. ¡Entonces! La huevo. Estupendo, ¡ahí de! no a la misma. Este es todo el tortilla de Meksika. Y a través de la comida de Cote, si no hay comida de Meksika, no hay comida de Meksika. Si no hay comida de Meksika, no hay comida de Meksika. Es decir, no hay comida de Meksika. Esta es la tortilla de Meksika. Es porque la comida de Meksika petrolera lecana. Y a través del chocolate. Y lapadar está muy fuerte, ¿no? Es decir, es verdad. Y la comida de Meksika que se hiciste más, en la comida. Y la comida de Meksika que lecana. Y la comida de Meksika. Es decir, que la comida de Meksika. Es decir, que la comida de Meksika. Es decir, que la comida es más fácil. Y bueno, no se olviden, con esta masa podemos hacer sopes, si quieren hacer sopes, pues nada más no lo apretan mucho Ahí que queda un poquito más, más sudito, tlacoyos y bueno, una sin fin de cosas, unas gorditas y todo Pero eso ya se va a hacer sopes, tlacoyos, tlacoyos y bueno, miren qué delicia esto es como cuando íbamos a la tortillería del pueblo Solamente para que la prueben, pónganle un poquito de sal, háganle un ajo Y bueno, siempre hay que probarlas, como quedaron, un poquito de sal y listo No olviden, en estos días, sopes, tlacoyos y diferente comida mexicana Suscríbanse, pásenselo a los latinos o amigos que están fuera de México Esto no es para los mexicanos que viven allá Es para la gente que vivimos acá, que nos cuesta trabajo encontrar Ahí están los nombres de todo Mezir, manito, curo mesir, cabal, su, agua No lo necesitamos más, solamente eso, paciencia y bueno, ganas de comer al estilo mexicano, deliciosos y, realmente, mexicanos y quieren que puedan hacer esto. El dinero que hacer es necesario. Pero por eso, la verdad, en la parte de esta vista es sólo una más de su y la más de su y la más de su y la más. Tiene más que más de su. Además de hacer este video. ¡Bien de suscribirse a mi canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!